¿Cómo hacer moños o lazos de listón para niñas? Estos moños o lazos de listón son muy fáciles de hacer. Puedes hacer este moñito en pares. Hola, ¿cómo están? Estos son los listones que vamos a necesitar. 4 listones de 4 cm de ancho por 17 cm de largo. Yo estoy utilizando 2 estampados y 2 en color liso. 2 listones de 4 cm de ancho por 23,5 cm de largo. 1 listón de 1 cm de ancho por 10 cm de largo. 4 listones de 4 cm de ancho por 8,5 cm de largo. El listón que estoy utilizando es listón popotillo grosso abarrotado. Lo conozco por los 3 nombres. En la cajita de información les voy a dejar el material y la medida de los listones. Vamos a comenzar por sellar nuestros listones de esta forma para evitar que el listón se vaya a deshilar. Yo voy a hacer esto con todos los listones. Después de eso vamos a reservar a un lado los listones de 23,5 cm y el de 1 cm también. Yo aquí tengo los listones de 17 cm. Estoy utilizando uno estampado y uno en color liso. Voy a colocarlo de esta forma, uno encima de otro. Los acomodamos muy bien. Ya que tenemos listos los listones, yo aquí tengo los listones de 4 cm de ancho por 8,5 cm de largo. Vamos a doblarlos a la mitad y los vamos a colocar en las orillas de los listones que ya tenemos empalmados. Vamos a colocar un alfiler para sostenerlo. Ahora voy a mostrarles otra forma de acomodar estos listones. Pueden también hacerlo de esta forma, colocando el listón justo encima de los que ya tenemos listos. Y luego doblar de esta manera. Y colocamos un alfiler para sostenerlos, por si se les hace más fácil hacerlo así. Yo voy a hacer exactamente lo mismo con el siguiente listón. Voy a doblar mis listones. En este caso estoy utilizando en color verde. Son los de 8,5 cm. Los voy a doblar a la mitad. Y voy a colocarlos uno en cada lado de los listones que ya tenemos empalmados. Vamos a ir 역al esas? Vamos angeles. Y vamos a ponerles uno. Vamos a ir ahora. Vamos a agregar los listones. Y vamos a limpiar en ese chist. Y vamos a poner el enero. Y vamos a ponerlo принципе entonces. Vamos a notionar. Una armadera. Y vamos a empezar. Vamos a ponerlos. Ya que acomodamos los listones vamos a doblar de esta manera Como formando un triángulo de esta forma vamos a acomodarlos muy muy bien Presionamos un poquito de esta manera Ahora vamos a dar vuelta a los listones de esta forma Y vamos a comenzar a colocar esta parte del listón hacia arriba Lo vamos acomodando en la punta que parece como un triángulo Vamos a hacer esto con el siguiente Los acomodamos muy bien Vamos a sostenerlos con algún broche Yo voy a colocar un broche para sostenerlo de esta forma Aquí ya tenemos lo que es la primera parte Este va a ser el frente de lo que va a ser nuestro moño Yo voy a hacer exactamente lo mismo con el siguiente listón Aquí tengo mi siguiente listón Como les comenté vamos a hacer exactamente lo mismo Lo doblamos como formando un triángulo Y igual presionamos un poquito Después de eso vamos a dar vuelta al listón Y vamos a subir hacia arriba a cada lado de los listones De esta forma Igual como lo hicimos con el primero Y también vamos a colocar un broche para sostenerlo Y no se nos vaya a mover Aquí tengo ya las dos partes que van a formar nuestro moño Vamos a comenzar a pasar el hilo y la aguja Vamos a dar exactamente ocho puntadas Yo voy a comenzar por este lado Voy a dar la primera Aquí la puntada número 4 Tiene que quedar justamente Donde colocamos el listón En el piquito que parece un triángulo Igual la puntada número 5 Tiene que quedar exactamente igual En la orilla del listón Que está justamente en el piquito Que parece un triángulo de nuestro listón Yo voy a acomodar aquí un poquito mi hilo Ya que se me puso un poquito rebelde Y voy a comenzar a dar la puntada número 5 Que va a quedar justamente aquí Donde está colocado el listón La orilla del listón En lo que es la punta del listón Que formamos como si fuera un triángulo Y voy a comenzar a dar la puntada 6, 7 y 8 Ya que he pasado completamente el hilo y la aguja Ya he quitado el broche Ahora voy a comenzar a jalar mi hilo Con mucho cuidado Para formar los pliegues Que van a formar Lo que va a ser nuestro moño Ya que he formado los pliegues Yo voy a pasar el hilo y la aguja Nuevamente Por cada lado Por la parte de enfrente Y por la parte de atrás Esto es completamente opcional A mi me gusta mucho hacerlo Porque siento que le da una mejor vista A los moños Yo voy a continuar del siguiente lado Y después de eso Voy a rematar con unos nudos Después de rematar con unos nudos Yo voy a cortar mi hilo Voy a acomodar un poquito La parte de lo que va a ser nuestro moño Y la voy a reservar a un lado Y después de eso Voy a hacer exactamente lo mismo Con la siguiente parte Que va a formar nuestro moño Voy a comenzar a pasar el hilo y la aguja Van a ser igual Ocho puntadas Yo voy a seguir Aquí ya he terminado de pasar el hilo y la aguja He quitado el broche y después de esto he jalado mi hilo para formar los pliegues De lo que va a ser nuestro moño Voy a pasar igual como hicimos con el primero en cada lado el hilo y la aguja Esto le da una mejor vista a los moñitos pero es completamente opcional Y después de eso voy a rematar con unos nudos pero esta vez no vamos a cortar el hilo A mi me gusta mucho pegar este tipo de moñitos con el hilo pero pueden hacerlo con silicón Yo aquí tengo ya las dos partes que van a formar nuestro moño Como les comenté pueden unirlos únicamente con silicón A mi me gusta mucho hacerlo con el hilo y con la aguja Siento que los moños así duran mucho más tiempo Yo voy a comenzar a unir nuestro moñito de este lado Voy a dar algunas puntadas por la parte del centro Para que nuestro moño quede muy bien cerrado Y voy a terminar de unirlo por el siguiente lado Aquí ya he terminado de unir nuestro moñito Ahora voy a rematar por la parte de atrás con algunos nudos Voy a cortar el hilo Voy a acomodar un poco nuestro moño Y lo voy a reservar a un lado Para hacer un pequeño moño base El moño base es completamente opcional Pueden dejar su moñito así chiquito nada más Yo aquí tengo los listones del moño base Voy a colocar un listón encima de otro Aproximadamente un centímetro y medio Voy a colocar un alfiler para sostenerlo Voy a hacer exactamente lo mismo con el siguiente Este paso es opcional Pueden colocarle un poquito de silicón Si están comenzando a aprender a hacer moños Les recomiendo mucho esta forma del alfiler Ya que si su listón no queda igual Siempre pueden quitar el alfiler Y irlo acomodando Aquí pueden ver que mis listones están exactamente igual Ahora voy a doblar a la mitad Voy a pasar el juego del encendedor Para marcar lo que va a ser el centro Voy a hacer exactamente lo mismo con el siguiente Doblamos a la mitad Marcamos Presionamos un poquito Como les comenté El moño base es completamente opcional Ahora voy a colocar la parte que va a ser el centro Justamente donde está el alfiler Voy a quitar el alfiler Y voy a comenzar a pasar el hilo y la aguja De esta forma Ya que hemos pasado el hilo y la aguja Vamos a hacer exactamente lo mismo con el siguiente listón Lo acomodamos justamente donde va a ser el centro Quitamos el alfiler Y comenzamos a pasar el hilo y la aguja Para unir bien nuestros listones Como les comenté Este moño es opcional Pueden dejar su moño así pequeñito E incluso pueden colocarlo en una bandita O en una diadema Yo voy a comenzar a jalar mi hilo De esta manera Ahora voy a dar algunas lazadas A lo que va a ser nuestro moño Antes de rematar con unos nuditos por la parte de atrás Acomodamos nuestro moño base De esta forma Para que nos quede lo más parejo posible Ahora voy a rematar por la parte de atrás No voy a cortar el hilo A mi me gusta mucho Aparte de colocarle silicón A estos moños Unirlos con el hilo también Para que el moño sea más durable Colocar un poco de silicón En la parte del centro Y voy a colocar El primer moño que hicimos Voy a presionar un poquito Y esperar a que pegue y seque Después de eso Voy a comenzar a dar algunas lazadas Con el hilo que no cortamos Y después voy a rematar Por la parte de atrás Con unos nudos Y ahora si vamos a cortar nuestro hilo Ya que hemos cortado el hilo Yo voy a acomodar un poquito mi moñito Y después de eso Voy a colocar el broche Que va en la parte de atrás Yo voy a colocar un poquito De silicón a mi broche Y voy a colocarlo Justamente en medio de nuestro moño Voy a esperar a que seque Y después de que ha secado Voy a comenzar a colocar El listón que va en la parte del medio Después de que ya ha pegado Nuestro broche Voy a abrir un poquito el broche Voy a colocar un poco de silicón En la parte del medio Y un poquito a un lado Vamos a colocar nuestro listón Presionamos un poquito Para que pegue Igual de este lado Donde he colocado silicón Vamos a dar vuelta Completamente a nuestro listón Aquí nuevamente Voy a abrir un poquito Nuestro broche Voy a colocar un poco De silicón en medio Y un poquito a un lado Pasamos completamente Nuestro listón Presionamos un poquito Para que pegue Igual esta pequeña Pestañita de listón Que ha quedado Voy a colocarle un poquito De silicón Para pegarla A este moñito Yo voy a colocarle Algunos cristales En la parte del medio Son completamente opcionales Igual Voy a colocar Algunos cristales A un ladito En lo que está El listón verde Para que le dé Una vista mucho más bonita A nuestro moñito Pero como les dije Son completamente opcionales Yo estoy colocando Un poquito de silicón En la parte del medio De nuestro moño Voy a colocar los cristales Voy a presionar un poquito Para que queden bien pegados Igual Voy a colocar unos cristales En esta parte del listón Después de que he colocado Los cristales Ya solamente queda Darle forma A lo que es nuestro moñito Lo vamos acomodando Para darle forma Y así es como ha quedado Nuestro moño Del día de hoy Espero les haya gustado Muchas gracias a todos Por ver y compartir mis videos Se los agradezco mucho Que tengan un hermoso día Que Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video Adiós Y nos vemos en un próximo video